Bienvenidos de nuevo a esta a esta sesión de clases virtuales en la de hoy pues vamos a hablar acerca de las actividades de validación verificación y mejoras según la norma ISO 22000 Como siempre pues estas clases o seminarios que son impartidos por mi persona pues generalmente están relacionados y específicamente este que es acerca de la norma ISO 22000 está relacionado específicamente con todas las actividades formativas del área de agroalimentaria que impartimos aquí en este centro universitario y específicamente para el máster oficial universitario en gestión de la seguridad alimentaria. Aquí os presento un pequeño índice sobre lo que vamos a hablar de todas maneras ahora también os comentaré un poco en qué aspectos voy a profundizar más primero os daré una breve introducción simplemente para definir según los conceptos que nos plantea la Real Academia Española sobre los tres temas que vamos a tratar hoy que es la validación, la verificación y la mejora y luego voy a hablar de cada uno de ellos desde el punto de vista de un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos y específicamente desde el punto de vista de la ISO 22000 y por último pues os daré unas breves conclusiones acerca de los temas que tratemos en esta clase entonces como os he comentado pues primero os quería dar unas definiciones básicas de lo que eran cada uno de estos tres conceptos que vamos a trabajar en esta clase entonces según la Real Academia Española nos define validar cómo dar fuerza o firmeza a algo hacerlo válido y si quiero que se queden con este concepto para el resto de la clase porque si es verdad que como ya he dado otras clases acerca de verificación, vigilancia, etcétera pues en esta clase quizás me voy a enfocar muchísimo más en la parte de validación para que tengamos muy claro este concepto y estos procedimientos y que podamos diferenciarlos de esos procedimientos de verificación entonces luego también nos define verificar cómo comprobar o examinar la verdad de algo salir cierto y verdadero a lo que se dijo o se pronosticó o sea para verificar partimos de un hecho que podemos considerar verdadero y comprobamos si realmente es verdadero y luego mejorar que ya sería adelantar, acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado mejor entonces claro todos estos conceptos obviamente son aplicables a lo que es un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos entonces vamos a comenzar a hablar sobre la validación en el caso de la validación como os dije voy a enfocar cada uno de estos tres conceptos no solo en sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos sino específicamente en la norma ISO 22.000 y para comenzar cada una de estas definiciones os voy a dar el concepto de cada uno de estos aspectos desde la perspectiva de la norma ISO 22.000 entonces en el caso de la validación la norma ISO 22.000 nos define validación como la obtención de evidencia de que las medidas de control gestionadas por el plan APPCC y por los programas de prerequisitos operativos son capaces de ser eficaces esa es la definición que nos da la norma ISO 22.000 entonces como os dije siempre vamos a trabajar la validación como la comprobación de que cualquier método cualquier sistema que apliquemos va a ser válido o para un fin determinado para poneros un ejemplo en el caso de que yo necesite analizar imaginemos que yo necesite analizar cafeína en café descafeinado entonces yo tengo que validar un método para determinar esa cafeína y decir que ese método que yo estoy utilizando es válido para ese fin es decir si yo utilizo por ejemplo un método colorimétrico yo tengo que validar ese método y usar patrones de cafeína determinados y demostrar que ese método colorimétrico es capaz de detectar las cantidades que yo defina de cafeína entonces en eso se define la validación en ese marco encuadramos lo que es la validación en el caso de los sistemas APPCC en el caso de la ISO 22.000 pues hablamos de esa validación de medidas de control y que van a ser las medidas de control dentro de un programa de gestión de la inocuidad de los alimentos pues va a ser todas aquellas actividades que vamos a llevar a cabo con el propósito de prevenir o eliminar un peligro para el inocuidad de los alimentos o reducirlo hasta un nivel que sea aceptable para que eso no represente un peligro para el consumidor entonces en donde podemos aplicar estas medidas de control pues las podemos aplicar en el producto por ejemplo ya terminado vale si yo imaginemos que estamos hablando de un producto pasteurizado pues yo podría aplicar como medida de control evaluar cada uno de los botes que salen de ese proceso pero que el problema que se me plantea aquí es que esto sería obviamente un proceso discontinuo y que no y que en realidad no es un método preventivo sino y que vale yo puedo eliminar aquellos botes en los que yo encuentre alguna desviación pero ya estoy al final del proceso entonces en los sistemas de gestión de la inocuidad nos enfocamos más en prevenir durante el proceso y hacer algunas evaluaciones que puedan ser lo más continuas posible obviamente para que el proceso no sufra intermitencia entonces quedándonos con este concepto de que debemos aplicar las medidas de control dentro del proceso y que sean lo más continuas posibles para evitar intermitencias en el proceso entonces a raíz de esto en lo que es la industria alimentaria se crea una cierta flexibilidad porque claro cada productor pues es libre de aplicar la medida de control que considero oportuna para su proceso, para su producto la industria alimentaria tiene un abanico de posibilidades enorme con lo cual pues tenemos esa cierta flexibilidad de que los encargados de gestionar todas estas medidas de control decidan dónde y cómo las quieren aplicar entonces a raíz de esto a raíz de este punto que nos basamos en la decisión del equipo APPCC o de las personas que tengan el poder de decisión para decidir esas medidas de control pues vamos a necesitar unas validaciones y vamos a necesitar que todas aquellas medidas de control que decidamos aplicar se demuestre que son válidas realmente para controlar esos peligros de los que hablamos entonces el objetivo de la validación finalmente como he comentado es asegurar que los peligros que hemos identificado originalmente son completos están correctos y que son controlados de manera efectiva según el plan que nos hemos propuesto entonces nos preguntamos cómo podemos realizar una validación o cuáles serían los pasos para realizar una validación en el que todo esto como os digo enmarcado dentro de un sistema de gestión de inocuidad pues primero que todo debemos identificar el peligro debemos saber qué peligro o sea y hacer si recordamos al elaborar el plan APPCC pues una de las partes es identificar los posibles peligros que pueden suceder en nuestro proceso luego vamos a identificar la medida de control y su límite crítico que ya ahora voy a explicar cada uno de ellos por separado para lo cual podemos utilizar también fuentes bibliográficas identificar un método de validación para la medida de control en este aspecto también podemos utilizar fuentes bibliográficas y por último validar esa medida de control o sea decir que esa medida de control que estamos utilizando es correcto ahora lo vamos a ver con un ejemplo paso a paso para que lo veáis más claro como os he dicho en primer lugar lo que tenemos que hacer es identificar el peligro entonces yo me he basado la parte de validación de esta clase en un ejemplo de un punto crítico determinado en el proceso de fabricación del vino al finalizar el proceso de fabricación antes de embotellar uno de los puntos críticos que se identifica en el vino es la presencia de cuerpos extraños en las botellas esos cuerpos extraños llamemos a todos aquellos cuerpos que sean mayores de un milímetro entonces eso ya es un peligro identificado de hecho es un punto crítico dentro del proceso de fabricación del vino entonces la primera parte ya la tenemos que es la identificación del peligro hemos identificado el peligro de presencia de cuerpos extraños mayores a un milímetro ahora que tenemos que hacer tenemos que identificar una medida de control y un límite crítico para ese peligro ya sabemos que el peligro de presencia de cuerpos extraños puede ser un riesgo para la inocuidad del producto ahora obviamente lo que queremos es una ausencia total de cuerpos extraños en las botellas y que sean fragmentos de fragmentos no detectables que sean menores a un milímetro este va a ser como nuestro límite aceptable y obviamente necesitamos un parámetro que podamos monitorear para asegurar el control de ese punto crítico entonces aquí es donde entra un poco muchas veces confusiones porque aquí nos planteamos la interrogante de qué vamos a controlar o sea, qué podemos establecer como medida de control entonces como os he comentado al principio debemos establecer unas medidas de control que sean lo más continuas posible o sea, que lo podamos medir de la manera más continua posible en este caso específico muchos podemos pensar bueno, la medida de control pues puede ser, yo que sé, una detección una vez la botella sale una detección de cuerpos extraños que me diga si las botellas tienen o no tienen cuerpos extraños y descartarlas eso podría ser pero como os he dicho siempre tratamos de prevenir no esperar a que en realidad ese cuerpo extraño llegue al final del producto entonces, la medida de control que se plantea en la industria del vino es un enjuagado de esas botellas para eliminar todos esos cuerpos extraños son unas máquinas como las que veis en la fotografía que expulsan agua a presión con la botella boca abajo para que salgan todos esos cuerpos extraños que puedan estar presentes en la botella antes de embotellar el producto entonces, para ellos esa es la medida de control que han establecido para el proceso de elaboración del vino y luego, en el límite crítico ¿cómo evaluamos el límite crítico? podemos decir también el límite crítico pues es ausencia de cuerpos extraños en las botellas pero claro las ausencias de cuerpos extraños como os he explicado es una evaluación que puedes hacer posterior porque puedes poner un detector de cuerpos extraños pero siempre vamos a enfocarnos en esa prevención en esa medida preventiva ¿vale? entonces, para este caso específico el límite crítico va a ser la presión de salida de agua de lavado y el tiempo que se utiliza el tiempo en el que se lava la botella ¿vale? entonces, esos son parámetros medibles establecidos en los cuales se sabe que a esa presión y a ese tiempo no deberían de existir cuerpos y a ese tiempo de lavado no deberían de existir cuerpos extraños en la botella entonces, ahora claro nos planteamos ya tenemos lo que es la medida de control y los límites críticos que podemos utilizar para medir entonces, claro me puedes decir bueno ¿en qué te basas tú? yo elijo que mi medida de control va a ser lavar esas botellas y durante un tiempo determinado y a una presión de agua determinada y esos van a ser mis límites críticos entonces, claro a la hora de realmente saber si ese método que yo estoy utilizando es correcto y es válido yo tengo que realizar o elaborar un método de validación para que el día que venga el auditor a evaluarme me diga cómo tú garantizas que realmente esas botellas están limpias entonces, tú puedes decir bueno yo he realizado el siguiente método de validación bajo estas condiciones y los resultados han sido que realmente las botellas en estos límites salen limpias ¿vale? entonces ¿en qué nos podemos basar para realizar tanto para definir aquellas medidas de control que hablábamos antes como los métodos de validación nos podemos basar en fuentes bibliográficas en modelos matemáticos o sea, existe una amplia variedad de fuentes de hecho ahora os voy a comentar todas las fuentes que se pueden utilizar para definir estos parámetros ¿vale? entonces ¿qué es lo primero que nos tenemos que preguntar a la hora de definir un método de validación? obviamente si ese límite crítico que hemos establecido es apropiado para eliminar los cuerpos extraños o reducirlos a que no sean detectables ¿vale? entonces en este caso específico esa es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre para definir un método de validación tenemos que preguntarnos si realmente ese límite crítico que hemos establecido es el apropiado y si realmente ese método que estamos utilizando es el apropiado por ejemplo por hacer un ejemplo en este caso específico acerca de los métodos de validación en el caso de las botellas pues yo puedo colocar una amplia gama y tamaños de cuerpos extraños en las botellas de manera intencional y realizar los lavados en un rango de presiones a un rango de tiempo y determinar unos rangos de seguridad en los cuales no haya presencia de ningún tipo de cuerpos extraños entonces eso sería el método de validación un método mediante el cual yo pueda corroborar que efectivamente esa medida de control ese lavado es el correcto para garantizar que no haya ningún tipo de cuerpos extraños en las botellas entonces yo determino la presión establecida a través del método de validación yo definitivamente compruebo que la presión establecida en los límites críticos es totalmente válida para eliminar todos los cuerpos extraños entonces como os he dicho tanto para determinar los métodos de control porque claro como os he dicho la industria alimentaria pues tiene una infinidad de posibilidades de fabricación de diferentes alimentos entonces claro para determinar esos métodos de control pues podemos también basarnos en muchas referencias de bibliografía o en experiencias anteriores podemos ir a experiencias anteriores de la industria a guías de la industria donde podemos revisar cuáles son los métodos de control que se han utilizado como os he dicho como tenemos esa cierta flexibilidad de elección pues podemos podemos irnos a todas las fuentes de las que dispongamos para elegir esas medidas de control y esos métodos de validación sin embargo la norma ISO 22004 nos indica que podemos usar como fuentes de información las referencias a validaciones realizadas por otros como os explico bibliografías o conocimientos propios pruebas de simulación de condiciones de proceso datos históricos de peligros biológicos químicos o físicos recogidos en condiciones normales de operación encuestas diseñadas estadísticamente modelos matemáticos o el uso de guías aprobadas por autoridades competentes entonces todas estas fuentes son en las que podemos basarnos tanto para establecer nuestras medidas de control como para establecer los métodos de validación que tenemos que utilizar para cada una de ellas luego el análisis de los resultados de la validación puede ser muy útil en el diseño de los procedimientos de verificación y vigilancia y por qué digo esto porque precisamente si yo tengo un método que está realmente validado o sea que yo compruebo que funciona correctamente y que me garantiza que en el caso de esas botellas que esas botellas no van a contener cuerpos extraños pues los plazos en los que yo realizo la verificación y la vigilancia podrían ser más amplios porque ya yo estoy partiendo de la base que estoy utilizando un método que está validado y que es correcto para esa función y podría tener un poco más de manga ancha dependiendo de los resultados que tengan esos métodos de validación pues puedo tener un poco más de manga ancha o no con esos métodos de verificación y vigilancia y obviamente al igual que todos los que todos los procesos de verificación vigilancia dentro de un proceso perdón dentro de un sistema de gestión de inocuidad pues deben estar documentados y deben ser revisados esto es algo que es obvio pero bueno no está de más repetirlo vale en el caso de la ISO 22 ¿cómo nos enfoca esta o cuál es la metodología que nos propone o que nos exige la norma ISO 22 para la parte de validación pues la norma ISO 22 nos dice que debemos comprobar que los resultados de la perdón que debemos comprobar que una medida de control o combinación de medidas de control son capaces de controlar el peligro o no son capaces de controlar el peligro y en base a para esto debemos utilizar un método de validación es decir al utilizar el método de validación debemos concluir si ese método de control que estamos utilizando es capaz o no es capaz vale ahora antes de implantar las medidas de control a incluir en los PPR operativos o en el plan APPCC y después de incluir cualquier modificación debemos validar las medidas de control y hay dos cosas que nos pide la ISO 22 que comprobemos nos pide que comprobemos que son capaces de controlar los sistemas los niveles de peligro para la inocuidad de los alimentos y que son eficaces y permiten cuando se combinan controlar los peligros y alcanzar la inocuidad del producto las medidas de control deben ser modificadas cuando los resultados de la validación muestren que alguno de estos dos elementos no puede ser confirmado entonces yo puedo perdón yo tengo que comprobar que esa medida de control es capaz de controlar los niveles de peligro y es eficaz si alguno de estos dos parámetros me falla tengo que modificarlas ahora desde un punto de vista más general os voy a hablar un poco de los tipos de validación que pueden existir los tipos de validación que podemos aplicar dentro de un sistema de gestión está la validación prospectiva la validación concurrente la validación retrospectiva y la revalidación en el caso de la validación prospectiva se aplica sobre un producto nuevo que involucra una fase experimental es decir cuando yo voy a poner en marcha una nueva medida de control en el caso de los sistemas de gestión de inocuidad yo tengo que aplicar esto que llamamos la validación prospectiva porque es una medida de control nueva o sea siempre hablamos de un producto nuevo de una medida de control nueva se realiza en conjunto con el desarrollo de nuevos productos y procesos obviamente esto está implícito o la implantación de nuevas medidas de control luego se hace antes de una fabricación convencional se lleva a cabo durante la etapa de desarrollo y es el resultado de un análisis de riesgo del proceso productivo y también puede realizarse cuando se prevé que se van a efectuar cambios por ejemplo si yo sé que voy a efectuar algún cambio en el proceso si imaginemos que yo voy que yo sé que para el mes que viene vamos a cambiar la forma de la botella de vino entonces yo claro ya yo preveo que voy a realizar ese cambio de las botellas de vino con lo cual esa medida de control establecida que tenía con esos parámetros esos parámetros de presión y esos parámetros de tiempo pues los tengo que evaluar y cambiar ahora tenemos la validación concurrente en este caso es la forma de validación que se lleva a cabo durante la durante la producción normal que muchas veces de hecho en alguna auditoría que he asistido los auditores te preguntan y cómo has validado tú en el caso de la detección de metales que normalmente es un punto crítico te dicen bueno y cómo validas tú que realmente ese proceso es correcto o ese detector de metales funciona correctamente entonces al auditor pues el proceso está funcionando y tú le tienes que demostrar metiendo patrones o lo que sea que ese proceso realmente es válido o sea que te descarta los paquetes que tienen cuerpos extraños entonces eso sería también un proceso de validación durante la producción o concurrente hablando pronto y claro sobre la marcha es el establecimiento hemos documentado que un proceso específico cumple con su propósito y para que este método sea efectivo es necesario que los aspectos críticos hayan sido evaluados obviamente en la etapa de desarrollo en la validación concurrente también se utiliza o sea se utiliza esta definición para aquellas validaciones que se hace durante las primeras etapas de aplicación de ese proceso o de ese método de control entonces por ejemplo si yo establezco un método de control yo lo valido digo que ese método es válido para ese fin y cuando empieza la producción yo realizo las mismas pruebas durante la producción durante las primeras etapas para comprobar que realmente eso es correcto y que aún en funcionamiento de la producción ese método que yo estoy utilizando es válido luego está la validación retrospectiva que consiste en establecer una evidencia documentada de la idoneidad de un producto o proceso o medida de control basándose en las evaluaciones de los datos históricos acumulados existentes y es la forma de validación que mira hacia atrás las experiencias obtenidas y se compilan los resultados de los análisis y se determina si el proceso se encuentra dentro de los límites permisibles a ver en el caso de la inocuidad de la gestión de la inocuidad de los alimentos esto sí a ver existe este tipo de validación pero lo veo menos aplicable a lo que es la gestión de la inocuidad porque yo no me puedo basar o sea los procesos alimentarios son tan variados que yo no me puedo basar en una evidencia obtenida por la industria X que realiza el mismo proceso que yo para obtener una validación entonces quizá en el caso de la industria alimentaria pues lo vería y de los sistemas de gestión de inocuidad lo vería un poco menos aplicable en lo de la validación retrospectiva y luego por último la revalidación que sí que claro como siempre os digo los sistemas de gestión de inocuidad son sistemas vivos que están en continuo cambio con lo cual pues muchísimas veces vamos a necesitar realizar revalidaciones entonces si yo introduzco cualquier cambio en el proceso intencional o no que me varíe la consistencia del proceso validado tengo que realizar una revalidación la diferencia con la validación que veíamos inicialmente la validación prospectiva cuando hablaba en este último aspecto cuando se prevé efectuar cambios es que si en este caso yo tengo esa la validación prospectiva es una medida preventiva o sea yo creo que en un futuro yo voy a cambiar este proceso entonces yo realizo esa validación de manera preventiva a cuando ocurra ese cambio pero sin embargo la revalidación se hace cuando muchas veces cuando ese cambio ya ha ocurrido o se ha introducido y debemos revalidar ese proceso esa es básicamente la diferencia la revalidación puede ser clasificada en dos grandes categorías la revalidación en caso de cambios como os he comentado y la revalidación periódica que eso también debemos hacerlo debemos recordar que aunque tengamos un sistema o una medida de control validada debemos realizar una revalidación cada cierto tiempo como os explicaba al principio yo tengo quiero hacer un análisis de cafeína en café descafeinado y tengo el método validado el que yo tenga el método validado no quiere decir que yo no lo tenga que validar más nunca no yo tengo que validarlo cada cierto tiempo obviamente con mucha más amplitud de tiempo que una verificación pero sí que tengo que realizar validaciones periódicas para seguir diciendo que ese proceso es válido o esa medida de control es válida para los límites que yo estoy estableciendo y bueno obviamente la revalidación periódica es necesaria incluso si no se han introducido ningún tipo de cambios intencionales porque hay equipos que durante su uso pueden producir cambios graduales luego ya terminé la parte más más amplia de la clase que es la parte de validación y era lo que quería que os quedara más claro y ahora voy a hablar un poco sobre la verificación lo que sí que claro como ya os he dado otra clase donde sí que os he explicado los aspectos más importantes de la verificación sí que os recomiendo que cuando tengáis un momento veáis esa otra clase que está disponible en la televisión educativa y si queréis profundizar un poco más acerca de la verificación y aquí pues os daré unas pequeñas pinceladas simplemente para que veamos la diferencia con respecto a la verificación en el caso de la ISO 22000 como igual como os expliqué para el caso de la validación nos van a definir verificación como la confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados entonces como os decía en el caso de la validación yo digo que este método es válido para determinar cualquier parámetro o que es válido para controlar tal peligro y en el caso de la verificación simplemente es realizar una confirmación mediante una revisión o una revisión llamémoslo revisión de que se han cumplido esos requisitos especificados en el caso vamos a volver al caso del vino de las botellas de vino yo en el caso de las botellas de vino como os he dicho el lavado yo tengo la medida de control va a ser la presión y el tiempo de lavado ¿vale? y yo valido que esa presión una presión X la que sea va a ser válida o un tiempo X el que sea va a ser válido para esa botella para ese tipo de para ese tipo de botellas que voy a envasar etcétera y valido ese método con ese tiempo de lavado y esa presión de salida del agua entonces ¿qué sería la verificación en este caso? en este caso yo tendría que por ejemplo calibrar el barómetro que mide la presión con la que sale el agua eso es una verificación y eso lo tengo que hacer con más frecuencia obviamente que la validación ya yo sé que mi método es válido pero mi método depende de ciertos equipos de medida que yo tengo que calibrar y eso va a ser una 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 verificación yo tengo que calibrar el barómetro puedo calibrar también el temporizador que me que me regula el tiempo en el que se va a estar lavando cada botella entonces eso va a ser un proceso de verificación yo verifico que todos los elementos de control de ese de esa medida de control estén funcionando adecuadamente y estén calibrados de acuerdo con los límites que yo he establecido entonces el propósito principal de la verificación es determinar el cumplimiento con las especificaciones y confirmar que el mismo está funcionando de manera efectiva o sea yo para comprobar que ese método de lavado está funcionando de manera efectiva puedo también calibrar como he dicho calibrar cada cierto tiempo los aparatos de medida y también puedo tomar registros ciertos registros durante un tiempo muy prolongado de esa presión y de ese tiempo para verificar que es correcto y durante y cada cierto tiempo un rango amplio puedo evaluar que efectivamente esos métodos están funcionando correctamente mientras que aquí os podéis confundir también con la vigilancia que tampoco es lo mismo y ya de todas maneras en la clase esa que os especifico ahí podéis ver claramente las diferencias en cambio la vigilancia que también la podemos confundir con verificación la vigilancia es algo que se hace más puntual yo por ejemplo os voy a seguir este mismo ejemplo este mismo ejemplo en la vigilancia yo mido todos los días o sea yo tengo un operario que mide todos los días la presión a la que está trabajando la presión de agua a la que está trabajando esa máquina limpiador vale en la verificación yo cada cada dos semanas o cada mes reviso todos los registros de vigilancia y veo que durante ese mes toda la presión a la que estaba trabajando era la correcta el tiempo al que está trabajando es el correcto calibro tanto el barómetro el perdón tanto el manómetro como los temporizadores y yo veo en global que mi proceso está funcionando correctamente y la validación es comprobar que todo el conjunto o sea es decir que todo ese conjunto de proceso va a funcionar correctamente y es válido para eliminar todo tipo de cuerpos extraños vale otro proceso que podemos entender como verificación que bueno y eso también ya os lo he explicado muchas veces que es la realización de las auditorías internas a intervalos planificados eso ya es a nivel global del sistema de inocuidad de los alimentos o sea cuando nos imaginamos un proceso de verificación de un sistema de inocuidad de los alimentos en general siempre vamos a pensar en lo que son las auditorías porque me evalúa en realidad todo el sistema me evalúa que ese sistema está funcionando correctamente entonces en cuanto a la ISO 22000 nos exige que una vez realizadas esas verificaciones todo todo el equipo de inocuidad de los alimentos realice una evaluación y unos análisis de esos resultados de la verificación obviamente o sea nosotros no solamente tenemos que realizar esas mediciones o esas o esas inspecciones de verificación también una vez tengamos esas inspecciones pues debemos analizarlas para evaluar para evaluar las posibles mejoras que podemos hacer en nuestro proceso entonces ¿qué nos pide evaluar? nos pide evaluar los procedimientos existentes y canales de comunicación las conclusiones del análisis de peligro y prerequisitos operativos establecidos en el plan APPCC los programas de prerequisitos y la eficacia de la gestión de recursos humanos el equipo de inocuidad de los alimentos debe analizar los resultados de las actividades de verificación especialmente los correspondientes a las auditorías internas y a las externas entonces ¿cuáles van a ser los objetivos de este análisis que nos exige la norma ISO 22? pues va a ser confirmar que el sistema satisface las disposiciones programadas y las exigencias del sistema de gestión identificar las necesidades de actualización o mejora del sistema identificar las tendencias elaborar información para la planificación del programa de auditorías internas y obtener pruebas de la eficacia de las correcciones y acciones correctivas luego por último ya con esto terminamos la parte de verificación y ahora os voy a hablar un poco de la mejor aunque yo creo que es un concepto que no crea confusión con lo cual no me voy a extender demasiado lo que sí me interesaba era que quedara más clara la parte de validación de la cual no había hablado hasta ahora en las clases y sus diferencias con respecto a la verificación en el caso en el caso de las mejoras la ISO 22000 nos define la mejora continua como la actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir las necesidades o expectativas establecidas entonces simplemente obviamente como todos los sistemas de gestión debemos evaluarlo y debemos plantear las opciones de mejora para que siempre pues vayamos a unos mejores resultados y en esto simplemente es lo que nos basamos para decir para definir lo que es la mejora ahora con esto voy a terminar la clase simplemente quería que estableciéramos un orden de ideas enmarcado dentro de un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos acerca de estos tres conceptos que estamos hablando entonces como veis si imaginemos que estamos dentro de un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos pues primero obviamente planificamos la realización de productos inocuos realizamos el análisis de peligro y luego tenemos la validación de medidas de control que es de lo que hemos hablado al principio ese va a ser de los tres conceptos que hemos hablado ese es como decir el primer proceso que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es validar esas medidas de control luego obviamente pues establecemos el plan establecemos los PPR lo implementamos seguimos las acciones correctivas y luego verificamos entonces en este orden de ideas tenemos que primero validar las medidas de control luego verificar ese sistema esas medidas de control y por último la mejora planteada en base a todas esas evaluaciones pues nos planteamos las mejoras que pueden surgir para nuestro sistema de gestión de la inocuidad 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 que no